Música Y bueno, acá estamos, esta es la última estancia Acá están todos los resultados Primero, Nahuel Higiena Segundo, Ale Gil Céspede Después Tercero, Deniz a la arcocha Y después los otros no importan Hola ¿Quién te quiere ver a vos? Yo Hola Anigo Mientras que me levanta Estoy filmando Muy bien, bárbaro Voy a buscar el otro El ganador Cinco Que diez pesos Acá estamos con los previgilantes Hola Saluden todos Bueno Vamos a comprar chipa Bueno, acá estamos después de la carrera con los gatos urbanos Hola Estamos haciendo el recuento de las fichas El control Nahuel primero Ale Céspede salió segundo Dennis tercero Ahora vamos a pasar a hacer la entrega del premio al ganador El premio es un beso con cada una de las chicas del grupo Un beso con cada una de las chicas del grupo No Pará Yo creí que lo voy a hacer a compatriot, por eso me apureo Igual aquí, boludo Ah, sí El segundo Falta una virome Ay, si Jin no le regala virome ¿Qué se hace? Kilómetro Peppermake Pero dice mate Y ahora vamos a hacer la entrega del premio al ganador La tercera vez Un aplauso Un aplauso Mostra el premio boludo Mostra el premio Bravo Ahí está, tres pesos Tenés una emoción interna Te sentís orgulloso 60 pesos Ahí está, 60 pesos del pozo acumulado El ganador Opiniones del ganador Para mí no sé Acabo Parece que vino el vino Yo como el paso Ah bueno, entonces sí ¿Qué te pareció la carrera? Bueno, estuvo muy lindo Y la verdad, felicitaciones para los tres ganadores Y bueno, nada Boluda, uno no más ganó Bueno, para Nahuel Quijena un beso Y felicidades Opiniones sobre la carrera Cuando le dieron todo Todos eran como zombies de parkour Hacían parkour, pero eran zombies Porque quedaban todos cansados La peor carrera que vivía No sé, estaba al principio Todos hicieron algo porque no pasó Fue una gran experiencia para mí Me siento muy honrado De haber sido vigilante Me puse la gorra Todos hicieron mal Al final Nadie mostró el bulto Nadie mostró el bulto En serio, nadie mostró el bulto Nadie mostró el bulto Acá el ganador tiene que mostrar el bulto Sí, por lo menos El ganador tiene que mostrar el bulto Como prenda Como prenda de grupo Dale El gato con botas Fue algo extremo Fue algo extremo Opiniones sobre la carrera Ahí está Pucay, guaca, guaca, racaguaca Acá el pervertido Opiniones sobre la carrera Él está Ahí está Ya allá, saltar Acá el ganador unas palabras para el público Decí algo, anotear el gil Me siento muy contento porque Fue un momento muy especial para mi cuando llegue a la carr... a la... a la llegada Cuando llegue a la llegada me sentí tan feliz porque apenas llegaba no... Mis piernas no daban más, estaban pidiendo auxilio así que no... No tengo más palabras, hasta mi boca están callada Eh... me leamos a pines a... Porque te metieron la pisa en el culo, pedazo de puto No es que era en serio que os pide algo Ah bueno, opila, opila Eh, ¿no te puedes meter? Eh, bueno, y quiero mandar saludos a todos los chicos que compitieron conmigo Eh... espero que la próxima tengan suerte ¡Mata, mata! Bueno... Así concluye la carrera Un aplauso Esto fue todo por hoy No me dejan terminar de filmar Quería decirle que le mando un saludo grande a todos los hijos de p*** que nos están mirando Por que me agarraba Vino otra Avance los gatos Claro ahora venia a hablar hijo de p*** Cuando tenias que hablar no hablaste Un saludo grande a todos Corre boludo Y listo nos vemos Chao